Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a dar la segunda parte en estos momentos de esta serie de tutoriales dibujando un paisaje post apocalíptico. El día de hoy nos vamos a centrar en la ciudad, básicamente, en la parte de la ciudad. No nos vamos a detener mucho en la cuestión de los detalles de los edificios por dos razones. La primera por cuestiones de tiempo, la segunda porque la mayoría de detalles del edificio, tal vez no de la estructura arquitectónica, pero sí en cuanto a la pintura, en cuanto al derruido, recuerden que es un paisaje post apocalíptico, eso lo vamos a dar en GIMP. Así que vamos a hacer un par de edificios, obvio, más de un par. Y vamos a ponerlo de tal manera que nuestra cámara los enfoque de forma apropiada. Saben que para ser ciudades hay en realidad un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, les comento un par y por eso es que posiblemente este video va a ser más de explicar posibilidades que de agarrar una en sí. La primera, por supuesto, y la más obvia es, pues, la más fácil. No vamos a un plano, insertamos un plano con Shift A. Entonces, que otra cosa suceda. Aquí está el monitor de teclado y ratón. Insertamos el plano, decía yo. Luego vamos al modo de edición con Tab y hacemos una extrusión sobre el eje Z. Ahí tenemos, por supuesto, ya la base de nuestro edificio. Si de repente queremos hacer, no sé, que la parte esta se vea un poco hundida, la parte central, podemos de repente, por ejemplo, hacer un inset con la letra I. Ahí vamos a ir al modo de selección de caras y efectivamente seleccionamos la cara central del inset y hacemos otra extrusión sobre el eje Z y la bajamos un poquito, ¿no? Entonces, esto es como que la base del edificio, por supuesto, ya después, a base de Edge Loops y etcétera, le vamos dando las características respectivas que nosotros le queremos dar. ¿Cómo? Control R. Repito, para los Edge Loops. Digamos que va a tener una cantidad determinada de pisos, no importa, ¿verdad? Control R para los Edge Loops, en caso de que no se recuerde usted. Y vamos a ir a esto, pues, lo que nos toca hacer es relativamente la misma situación. Vamos a hacer un inset, ups, perdón, decía, vamos a hacer un inset, decíselos, Edge Loops, qué bruto. Digamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a la selección de caras. Tenemos, vamos a seleccionar todas las caras del edificio. Podríamos hacer esto y deseleccionar solamente las caras de arriba, porque, pues, las de arriba no nos interesa que salgan afectadas en lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar bastante con la parte de los insets. Le recuerdo, esto es nada más una de las opciones para hacer las, perdón, las ciudades. Si me oigan un poco congestionados, que voy saliendo de una gripe. Si de algo podesco yo en esta vida, es de gripe. Así que, mis más sinceras disculpas. Decía, vamos a hacer un inset, pero como no lo queremos en la parte de arriba, sino que para todas las caras, vamos a presionar I dos veces. ¿Sí? Y vamos a hacer más o menos ahí. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a presionar la E para extrusionar y vamos a hacer S, Shift, Z. Y vamos a ir hacia adentro. Y si se da cuenta, pues, tenemos un edificio bastante sencillo. Ahora, ¿qué hice? ¿Qué hice? En caso de que usted no, no, de que no lo recuerde, porque ya lo he explicado, ya lo hemos explicado varias veces en el blog. Lo que hice, bueno, primero el inset con Control-I, voy a hacer de regreso. Control-I dos veces para que no solo sea una cara la afectada, sino las caras individuales de cada uno de los Edge Loops. Hacemos una pequeña, un pequeño escalado, simplemente hacemos el ratón hacia el centro. Lo voy a hacer de nuevo. Aquí tenemos los Edge Loops ingresados con Control-R y I. Un poquito hacia el centro, solo un poquito. No hay que emocionarse mucho. Digamos, por ahí, por ahí. Ahora, luego, lo que voy a hacer es un extrusionado y un escalado. E, S, y le voy a decir que afecte tanto al eje X como al eje Y. En otras palabras, voy a excluir el eje Z. ¿Cómo? Shift-Z. Ahí excluyo por completo el eje Z y puedo escalar tanto en el eje X como en el eje Y al mismo tiempo. Y si se da cuenta, pues, ahí tenemos un edificio. ¡Ay! La gripe. ¡Cómo odio la gripe! Vamos a hacerle una entrada, por supuesto. Todo edificio merece y necesita una entrada. Así que vamos a hacerle una entrada así, grande, como para grandes celebridades como ustedes que me están viendo. Vamos a seleccionar la cara central y, por supuesto, una vez más, Extrude. Y, o sea, es decir, E de extrusionar. Y lo vamos a dejar, digamos, que ahí. Mucho después de esto vamos a dedicarle tiempo a los materiales porque, obviamente, necesita materiales. Entonces, ahí tenemos el primer edificio. Si ustedes se dan cuenta, esto fue pan comido. Tal vez un poco, un poco demasiado grande, como dicen por ahí. Que, por cierto, está mal dicho. Pero, vamos, para seguir la cuestión. Demasiado grande, pero, ¿qué más da? No importa realmente. La otra parte es un poco más sencilla al inicio, pero más complicada después. ¿A qué me refiero? Voy a agregar un otro plano. Bueno, lo voy a escalar, Shift, digamos, 10. Me voy al modo edición. Me voy W, subdividir. Y digamos que vamos a hacerle esa cantidad de cortes. ¿Sí? Ahora, a esta parte que tenemos acá, podemos hacer dos cosas. O volvemos a hacer un Inset y con esto, luego, siempre con esto seleccionado, vamos a Select, Inverse, que también se puede hacer con Control-I. Y a esto le damos Extrusionar. ¿Sí? Si usted se da cuenta, ahí tenemos una serie de edificios, a los cuales, por supuesto, y una vez terminada esta cuestión, pues, le vamos a dar las características respectivas. Uno más altos, otro más bajos, etcétera, etcétera. Esta es otra de las modalidades. Se lo hago de nuevo. Seleccionamos el plano. Vamos con W, subdivide, y ingresamos una serie de cortes. Digamos ahí, creo que sería más que suficiente. O, uno más. Sí, uno más. Qué caray, nunca es suficiente. Ahora, presionamos I una vez más, porque si solo presionamos I una vez, vamos a afectar solamente a la parte exterior. Si presionamos I dos veces, afectamos a todas las caras. Solo que no nos emocionemos tanto. Creo que voy a presionar desde aquí. Y, ahí está. Me están afectando demasiado. Ahí está. Ahora, con Control-I vamos a invertir la selección. Si usted se da cuenta, están seleccionados única y exclusivamente los bordes exteriores, digamos, de cada una de las caras a las cuales les hemos hecho Inset. Así que, con Control-I, seleccionamos las caras interiores. Y, simplemente, extrusionamos. Veamos, mire qué belleza. Digamos que lo vamos a dejar por ahí, solo para no acceder los límites como lo hicimos con el anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Control-I, de nuevo. Ah, no. Momento. Ahora, ya no podemos hacer Control-I, porque ahora, si hacemos el Control-I, también afectaríamos a las partes de las caras de los edificios. Entonces, a esas no nos interesa afectarlas. Entonces, podemos dejar el plano tal y como está. Y, por supuesto, por supuesto, hacer las modificaciones respectivas. Ahora, ¿por qué le decía yo que al principio esto parece más fácil? Precisamente porque en este momento usted dice, ¡guau! Esto es el tercer edificio de papaya. No, no del todo. ¿Por qué? Ahora viene la siguiente parte. Aquí toca, diciendo que ya hicimos esto, si usted se da cuenta. Yo me voy a la vista de cámara y tenemos un enorme edificio que me tapa la vista. Significa que voy a tener que, puedo hacer esto, ¿sí? Dale A, C, para ir seleccionando todas las caras que yo tenga al frente de lo que vaya de esta, de este círculo. Salgo de esa modalidad de selección múltiple con C, doy X y borro las caras. Si se da cuenta ahora, pues, las cosas han cambiado. Ah, perdón. Lo dicho, la gripe. Ah, la gripe. Si usted se da cuenta ahora la cuestión de la perspectiva, por supuesto que más adelante vamos a hablar mucho, muchísimo de perspectiva. No crea usted que las cosas van a ser así tan sencillas. Ahora, ya tenemos una serie de caras. Si usted se da cuenta, además, estas caras exteriores de los edificios que acabo de borrar, pues, me están arruinando el paisaje. Así que, ahí, mucho mejor. Si usted se percata, esta perspectiva, en realidad, está bastante mala, ¿sí? Y esa es otra de las razones por las cuales tenemos problemas con este último método de ingresar edificios. Porque tenemos que ir arreglando, digamos, las distancias. Aquí estas montañas se ven demasiado cercanas. Y si bien es cierto, lo podemos arreglar luego a través de las especificaciones de la cámara. Por ejemplo, podemos decirle que es una Canon 1100. Y, digamos, que va a tener... ¿Dónde estás, corazón? No digo tu palpitar. Acá. Digamos que va a tener... Ojo, que podemos tener, digamos, desde 28 centímetros. Incluso una cámara de menos de 28 milímetros. Perdón, que yo sepa, no existe, pero, hombre, podría ser la cuestión. Digamos que lo ponemos unos 12 centímetros. Eso no existe, repito, pero... Este es el mundo digital. Entonces, subimos un poquito la cámara. Pero aún así, si usted se da cuenta, esta perspectiva que tenemos acá, es decir, el plano, en realidad, voy a deshacer de estos edificios porque, efectivamente, vamos a ocupar la misma técnica. Solo para que usted vea que también se puede hacer algo similar a lo que hicimos acá. Me deshago de este. Estas dos montañas, para comenzar, si usted se da cuenta, están demasiado cercanas. Así que las vamos a alejar. ¿Sí? Simplemente las seleccionamos. Y hacemos eso. Ni más ni menos. Las alejamos. A ver ahora. Ah, mucho mejor. Si usted se da cuenta, bueno, ya da la sensación de que están lejos. Tal vez demasiado lejos. Un poquito más cerca. Y decimos. Y más o menos. Puedo hacerlo desde la vista de cámara con G, Y. Y puedes acercarlas. O alejarlas a mi antojo. Tampoco nos emocionamos demasiado. Ahí. Más o menos por ahí. Por supuesto que también vamos a hacer un poquito más larga esta cuestión. Y vamos a hacer S, Y. Y vamos a alargar en realidad nuestro plano horizontal. Y de hecho, si usted se da cuenta, ya tenemos un poquito más de espacio en el lugar. Y hacemos un poquito más cerca. Ahí. Ahí. Tampoco ya. Dejemos de clavarnos demasiado en la cuestión. Ahora sí. Podemos ahora añadir el otro plano que decíamos. Vamos a escalarlo 15 veces. Sí. Más o menos 15 veces. Porque. Sí. De hecho. Más o menos. Más o menos. Dijémoslo por acá. Porque por supuesto la cámara debería de tomar también a los edificios que apenas y se ven a los lados. La cuestión de la perspectiva es por demás importante. Ahora vamos al modo de edición con Tab. Y vamos a W. Subdivide. Y vamos a darle las subdivisiones respectivas. Recordemos, perdón, que es importante. Ahora que ya estamos acá. Si nos vamos al modo de vista. A la vista de cámara, perdón. Nos damos cuenta que tal vez cuatro cortes van a ser insuficientes. Cinco o seis. Ya podrían ser la diferencia. Entonces, ahora hacemos de nuevo I. I. Ups. I. Vamos a Control I. Hacemos la selección inversa. Hacemos el extrusionado con E. Vamos a ver. Ajá. Digamos que hay. Por supuesto, la cámara está aquí al centro. Entonces, deseleccionamos. Vamos a la selección. Digamos a ver la parte que no es visible. Con este botoncito. C. Si usted se recuerda. Lo que acabamos de hacer. Aquí ya la regué. Si usted se da cuenta. Porque he seleccionado caras que no debía. Así que C. De nuevo. Vamos seleccionando. Hasta llegar acá. Escape. Para salirme de esa modalidad de selección. X. Y borramos las caras. Y una vez más. Pues. Las caras. Caramba. Exteriores. De los edificios que acabamos de borrar. Epa. Acá me caerá. Así que. Solo. Estas. De acá. Y ahora. X. Y. Faces. Si se da cuenta. Pues. Vamos a. Quitar esto de acá. La cuestión. Digamos que mejora un poquito. Ahora. Volvamos a la vida real. En lugar de. De 12 centímetros. Pongámosle 28. Pongámosle. Perdón. 28. Y bajemos un poquito. Ah. Un momento. Vamos a rotar esto. Y vamos ahora. A tomar. La subimos aquí. Y vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. Y vamos a subir. Vamos a ver que tanto tenemos espacio para jugar. Todavía nos podemos alejar un poquitito más. Más o menos por ahí. De hecho todavía no puedo alejar más. Así que. G. Y la rueda central del mouse para poder alejarme otro poquito. ¿Por qué se ve eso? Porque simple y sencillamente. La. El. El. El mesh. Nuestro suelo. Va cubriendo poco a poco. La cámara. Así que no. No hay más que. Irla subiendo de poquito. Como le dije. Pues esto es una cuestión. De un poquito de paciencia. Y. Un poquito de. De. De cálculo. De lámpara. Vamos a seleccionar un tipo de lámpara. Estilo. Sol. Y vamos a. Rotar sobre el eje. Y. Si usted se da cuenta. Además. Y. Algo. Algo. Bastante obvio. Pero que. Que también es parte de las desventajas. De haber. De haber. Ups. De haber hecho. La. Los edificios. Al estilo que yo le mencionaba. Pues con. Con. Con un solo plano. Y luego extrusionado. Porque. Estas dos hileras de edificios. Y estas dos hileras de edificios. Es decir. Las dos hileras que no están al centro. Las cuatro hileras. Perdón. Que no están al centro. No son necesarias en lo absoluto. ¿Sí? Entonces. Diferente es. Por supuesto. Si vamos a hacer un juego. O si vamos a hacer una animación. En la cual el personaje va. A lo largo y ancho de la ciudad. Viajando por los edificios. Pero no es el caso. Vamos a hacer un paisaje estático. ¿Sí? Entonces. Medite usted. Que es lo que mejor le conviene. Ya vimos. Muy al inicio. Como hacer un edificio solo. Y así puede usted. Nada más ir duplicando. Y ir cambiando las formas. Etcétera. O si le conviene. Pues hacer. Esto que acabamos de hacer. Vamos a dar F12 de nuevo. Si se da cuenta. Ya la cosa cambia un poquito. Pero. No tanto como debería. Entonces. Quedan dos cosas por hacer. O bien. O bien. Hacemos el espacio entre edificios. Un poco más grande. Otra cosa que definitivamente tenemos que hacer es deshacernos de estos edificios. ¿Cómo hago más grande o más pequeña el círculo? Simplemente con la rueda central del mouse. Nos vamos a deshacernos de esta hilera de edificios. Porque. De hecho. Esta que estoy seleccionando yo en estos momentos. Posiblemente no. Pero esta de este lado. Sí. Estorba bastante a la hora de que la luz atraviese. Atraviese los edificios. Así que pues. Nos deshacemos de ellas. Así de sencillo. A ver. Bien. Ahora. Decía. Ese era el primer paso. Por supuesto. El segundo es. Darle un poco más. De. De importancia a la luz. Vamos a ponerle un poco más alto. Vamos a darle un poco más de fuerza. Digamos. Cinco. Vamos a dar un F12. Ah. La cosa cambia. Sin embargo. Cinco es demasiada fuerza. Así que. Digamos que vamos a darle un tres. Y si usted se da cuenta. La cosa va. Poniéndose un poquito más interesante. Sin embargo. Insisto. Es demasiada fuerza. Digámoslo con un dos. Recordemos que la idea del paisaje. Paisaje post apocalíptico. Es que se vea. Sombrío. ¿No? Entonces. Y algo adicional. En esta fase. No vamos a dar color. Vamos a darle el color. A través de GIMP. No en Blender. ¿Sí? Así que. No crea usted que se nos esté olvidando. Que este. Maitro no le está poniendo el color. Maitro. Definición salvadoreña. Le comento. Maitro. Viene de maestro. Que a decir verdad. Se utiliza. Además de la acepción común y corriente. Se utiliza para designar a las personas. Que ya están entrando en una edad demasiado adulta. Como la mía. Así que ya soy un maestro. Otra cosa que vamos a hacer. Y posiblemente lo último que vamos a hacer en estos momentos. Es. Vamos a poner un cielo. Eso es bonito. Porque vamos a ponerle un cielo. Una fotografía. ¿Sí? Así de sencillo. Y eso es. Precisamente por lo que yo lo quiero hacer. Porque nunca hemos puesto un fondo. Creo yo. Y si ya lo hemos puesto. Pues se lo recuerdo. Simplemente. Vamos a. Este botoncito. Que es. Digamos. El ambiente. Del entorno. El mundo. Y vamos a seleccionar. Use notes. Vamos a seleccionar. En lugar de. Color. Vamos a seleccionar. Donde estás corazón. Image texture. Ok. Y vamos a ir. Open. Y vamos a. Imágenes. Creo. Supongo. Pretendo. No. Le miento. Es. Acá. 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 En texturas. Si usted no se recuerda. Como yo. De cuáles son las imágenes que tiene como texturas. Simplemente de un clic en este botón. Que dice. Display mode. Thumbnails. Y si se da cuenta. Pues le despliega. Toda la serie de. Texturas que usted tiene. ¿Cuál vamos a utilizar? Ah. Está usted en lo correcto. Este paisaje. Gris y nublado. Ey. Esposa apocalíptico. Vamos a abrir la imagen. Otra cosa importante. Que no debemos olvidar. En este momento. Es. En lugar de poner. De dejar el default. ¿Qué pasa si yo dejo el default? Tal y como está ahí doy F12. Quack. No pasa nada. Entonces. En lugar de dejar el default. Vamos a decir. Que afecte a la ventana. Activa. Voila. Se ve bien. ¿Verdad? Ya con un cielo así. Bonito. Bueno. Bonito. Entre comillas. Vamos. Vamos. Que es. Esa pos apocalíptico. Que esperaba usted. Ya la cosa cambia. Y esa era la intención. Podemos dar un poco de ambient occlusion. Posiblemente va a ser demasiado claro. Para mi gusto. Como usted ve. No me equivoque. Es demasiado claro. Así que quitémosle la oclusión ambiental. Y dejémoslo tal y como estaba anteriormente. Que es así. Porque precisamente es. Repito. Al menos la idea preconcebida. Que yo tengo en mi mente de un paisaje post apocalíptico. ¿Verdad? Cuando la humanidad ha dejado casi de existir. Yopee. Sí. Lo sé. Esto es lo último que vamos a hacer en estos momentos. Porque por supuesto. Ya la modificación. Pleca personalización de los edificios. Va a ser en otra entrada. En otro video. Sabe que estoy viendo que además. Quizá. En realidad. Sí debimos haber. Utiliza. Puesto muy a lo lejos a estos muchachos. Y vamos a ver ahora. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Por supuesto que también. Más adelante vamos a jugar con. Vamos a seleccionar la cámara. Vamos a jugar con el. La profundidad de campo. Y la cuestión de. El objeto que yo quiero enfocar. Más básicamente. ¿Verdad? Porque en estos momentos. En. Sobre todo porque no están definidos los edificios. En estos momentos solo son cajones. Y en el siguiente video. Le vamos a dar forma. Ya. Posiblemente el siguiente video. Sea el último. En el que vayamos a utilizar Blender. En el siguiente. Vamos ya. A empezar a utilizar. Gimp. Como. Una herramienta para la ilustración. Espero pues. Que. Valga la redundancia. Lo espere con ansias. De momento. Repito. Nos quedamos exactamente acá. Le doy otro quick render solo. Para que vea como va quedando. Lo voy a rendir. Con más resolución. Por supuesto. Para que usted lo pueda ver. Con más detenimiento en el blog. Sabe que además. Estoy viendo que. Tendría yo que. Como los edificios en realidad. Pueden tener cualquier anchura. Vamos a hacer esto más ancho. Vamos a hacer SY. Única y exclusivamente. Para que la cámara. Tenga un poco más que captar. Si. Repito. En este momento. Se ve todo parejo. En el siguiente video. Lo vamos a hacer. Más disparejo. Edificios más altos. Edificios más bajos. Le voy a dejar. Repito. En el blog. Esta. Este archivo. Punto blend. Por si usted lo quiere modificar. Y etcétera. Etcétera. No se olvide. Suscribase al blog. A guatemala 2. 12 en números. Punto blogspot.com En el nombre del blog. Diseño libre. También. Por supuesto. Vaya al canal de YouTube. Suscribase en YouTube. Para la actualización. Casi siempre. Semanal. De este tipo de videos. Tutoriales. El canal es. A guatemalachávez. Sígame en Twitter. También. A través de la cuenta. Arroba. A guatemala. Si tienen la suerte. De encontrarme en Facebook. La mala suerte. De encontrarme en Facebook. Pues. Hombre. También. Bienvenido sea. Jamás. Digo que no. A una invitación. Ni a Facebook. Ni en Google+. Gracias infinitas. Espero nos podamos ver. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.